Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Pues bien, Ousmane Dembélé explica los motivos, con palo incluido, de su marcha del Barça. Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista a un famoso medio galo en la que ha hablado sobre su salida del FC Barcelona, con recado incluido, y la llegada a París. Concentrado con su selección, el delantero francés ya ha disputado los primeros minutos bajo las órdenes de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Después de jugar durante seis temporadas en el FC Barcelona, Ousmane Dembélé se despidió de la entidad azulgrana este verano para firmar por el Paris Saint-Germain, en un movimiento que, como ya es habitual en él, trajo cola, haciendo efectiva la cláusula que había firmado en su renovación. El francés puso rumbo a París por 50 millones de euros, de los que el Barça se quedó con 35 millones. Ahora, cuando tenía la oportunidad de hablar bien de su ex-equipo, lo desestimó. Unos meses más tarde, y durante la concentración de la selección francesa para disputar los partidos de clasificación para la Eurocopa, ha explicado los motivos de su salida. Uno de los puntos más destacados que ayudaron a convencerlo fue su nuevo técnico, Luis Enrique. ¿Por qué fiché por el PSG? Hablé con el entrenador y el presidente Alcalá y Fil. Ellos me contaron el proyecto y volver a jugar a Francia también me hacía ilusión. Todo está bien en el PSG. Tenemos un gran entrenador y el discurso del PSG me gustó mucho. Ahora viene el recado del Jeta de Dembélé al Barça. Es el equipo en el que más he aprendido. A su vez, también destacó el nivel de la selección francesa. Es el equipo en el que más he aprendido. El colectivo es muy bueno. Todas las posiciones están dobladas con jugadores de calidad que juegan en los mejores equipos del mundo. Hay mucha competencia. Pero eso es bueno para el equipo. Y presiona para que todos demos el máximo. Con estas declaraciones, Dembélé manda un recado al FC Barcelona. El equipo en el que ha compartido vestuario con superestrellas de la talla de Leo Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Piqué y muchas otras leyendas del club. Tengo que mejorar la definición, dice ahora, y tanto que tienes que mejorarla. Todavía me acuerdo de esos dos goles que te ha regalado Lionel Messi contra Liverpool, con la portería vacía y tú mandaste el balón prácticamente a la luna. Además, el extremo también habló de una de las cosas que necesita mejorar. La definición. Tengo que mejorarla. Hay mucha competencia. Por ejemplo, la selección francesa. Necesito dar vuelta a la tortilla y marcar goles. Ousmane Dembélé. Porque, aparte de sinvergüenza y jeta, eres un mentiroso. Eres un auténtico falso y un mentiroso. O sea, cuando te abrazabas con Xavi, diciéndole que tu gran ilusión era ganar la Champions League con el Barcelona, aquí en la entrevista reconoces que ya estabas hablando con el Calaifi y Luis Enrique. Eres un mentiroso y fuiste una ruina para el Barcelona. Pero la culpa no es tuya, sino más bien del incompetente y el peor presidente de la historia del Barcelona, Bartomeu, que te fichó por 160 millones de euros. Ahí lo dejo. De frente a la actualidad deportiva, pues ayer Luis Rubiales por fin presentó su dimisión. Hemos pasado de no voy a demitir, no voy a demitir, no voy a demitir, no voy a demitir, a presentar la dimisión. Yo creo que el caso Rubiales, pues, refleja lo que pasa en nuestra sociedad. O sea, el gran problema de la sociedad en general es que hay muchos jetas, muchos jetas y caraduras ocupando puestos muy importantes. Este es el verdadero gran problema de nuestra sociedad. Seguimos con la actualidad deportiva. En este caso, nuestro querido Barcelona, Xavi anuncia rotaciones. Técnico Blaugrana, pues, va a empezar ya con las rotaciones por los partidos que vienen, sobre todo, de Champions. Yo en este caso, pues, no estoy de acuerdo. Yo creo que Xavi es demasiado pronto para empezar con las rotaciones, en mi opinión. Creo que todos los grandes equipos, Manchester City, Bayern, etc., empiezan a rotar ya a partir de de enero, más o menos. Ahora Barcelona y Xavi lo que tienen que hacer, en mi opinión, es encontrar un equipo titular, un equipo fijo. Yo creo que antes de empezar a rotar, la temporada que acaba de empezar, yo no entiendo ahora mismo, aquí vienen las rotaciones ahora, ahora lo que tiene que hacer Barcelona es coger un once titular fijo y ya darle descanso con los cambios. Sinceramente, no estoy de acuerdo en esta decisión que acaba de tomar Xavi, según medios culés. Porque si vamos a empezar a rotar en septiembre, ¿cuándo vamos a tener un equipo fijo? Pues nunca. Y esto yo creo que es uno de los grandes problemas que tuvo Xavi desde su llegada. No tuvo nunca un equipo fijo. Y para competir en la Champions, tú tienes que tener un equipo titular fijo. En la Champions no valen experimentos. En la Champions tú tienes que tener un bloque fijo y apostar por él. Y luego pues darles descansos a los jugadores que necesitan descansar pues con los cambios. Y las rotaciones pues a partir de enero. Porque en enero y febrero es donde empieza la lucha por los títulos importantes como la Liga y sobre todo la Champions League. Así que creo que es demasiado pronto para empezar a rotar. Y ahora vamos al temazo principal. ¿Os acordáis de la famosa frase de la abogada y agente de Haaland Rafaela Pimienta sobre Laporta? Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol. No es justo porque sabe que voy a decir que sí. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante asegura que Jean Laporta ya tiene total acuerdo con Haaland su entorno y su representante Rafael Apimienta para el fichaje del crack noruego en el verano del 2024. La misma fuente afirma que Jean Laporta ya tiene decidido al 100% que Erling Haaland sea el sustituto de Robert Lewandowski que jugará en Arabia a partir del próximo mes de enero. ¿Os imagináis la cara que se le va a quedar a la caverna con Kylian Mbappé renovado con el PSG y Erling Haaland jugando en el Barcelona? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!